Hollande dijo que él lo iba a cambiar, realmente no, según la portada del diario Fígaro de ayer. Ya la gente está pensando que Hollande es parecido a Mitterrand, Mitterrand era un dictador, dijo que era un dictador que lo sacó a la muerte realmente, y si no cambia a Hollande, bueno, tampoco habrá seguridad. Entonces yo también digo que hay muchas personas que duermen en la calle, pero muchas, muchas, porque a partir de Hollande el número se ha multiplicado por dos, que duermen en la calle que lo que salen es a robar por la noche, salen a robar y entonces, bueno, la policía no puede hacer nada porque la policía no está autorizada para actuar contra estos elementos realmente, porque Hollande dice que eso es política de derecha. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, si Hollande no va a cambiar, realmente, bueno, evidentemente el carácter de Francia tampoco va a cambiar, porque Francia se supone, bueno, que tiene su tendencia, el 77% del sondaje dio a Marine Le Pen y el 32% a Hollande. Entonces, bueno, ya si esto es así, los franceses, bueno, buscarán la forma de, bueno, de tomar el poder de una forma, de una forma legal que tiene que estar en su constitución. Realmente porque el problema es, bueno, que si este hombre no cambia, tampoco el país sale adelante, el país va cada vez más para atrás, el dinero, hay menos dinero, el trabajo cada vez también se pierde más y realmente los impuestos subirán más. Eso, bueno, ya eso lo dijo él para el 2014. Y bueno, y entonces, bueno, manifestaciones todos los días, todos los días grandes manifestaciones al estilo de España con Zapatero. Gracias por su atención, como siempre, y se habla de Carlos Alberto Costa Suárez de París. Cualquier cosa que quiera buscar, se quiera impresionar, buscar por Carlos Alberto Costa Suárez, agregando defensa de la Iglesia Católica, agregando izquierda, agregando Hollande, agregando Chávez, agregando Zapatero, agregando Evangelios, agregando inicio en el periodismo, periodismo y contra el terrorismo.